Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Núñez recibió sanción tras lesionar a jugador de Xolos e irse expulsado. Santiago Núñez recibió una sanción tras su fuerte entrada al mediocampista Cristian Rivera, una acción que resultó en su expulsión durante el partido ante Xolos. A través del portal de la Federación Mexicana de Fútbol, se confirmó que el sagro central argentino fue sancionado por su conducta en el terreno de juego. El partido ante Tijuana fue especialmente complicado por Núñez, quien además de ser expulsado cometió un error que terminó en el gol en contra para Santos Laguna. Asimismo, estuvo cerca de provocar un penal en contra de los albiverdes tras una fuerte entrada que afortunadamente para él no fue marcada. La actuación del defensor ha sido motivo de preocupación, ya que ha cometido errores que han resultado en goles en contra en varias ocasiones. En el mismo comunicado se informó que Núñez estará fuera por dos partidos, cumpliendo la sanción impuesta por juego brusco grave. Nacho Ambris le busca reemplazo a Santiago Núñez. Luego del mal partido que dio Santiago Núñez en Tijuana, donde salió expulsado, el técnico Ignacio Ambris busca quien supla al defensor argentino para que el duelo del sábado frente a León. En la fecha 5 del torneo apertura 20-24, ya que está suspendido dos partidos. El estratega tiene alternativas tal y como ajustó luego de que Núñez recibiera la roja, así que este miércoles pudiera quedar definido el once que enviaría para la visita a una plaza que conoce bastante a Ambris, ya que ahí dirigió con éxito. Por otro lado, Ramiro Sordo destaca la unión de grupo en medio de la crisis de Club Santos. Ramiro Sordo, delantero de Santos Laguna, expresó su determinación de salir del bache que atraviesa el equipo. En una charla con los medios de comunicación, el argentino reconoció la dificultad del momento, pero aseguró que el grupo está más unido que nunca. Sabemos que estamos en deuda con la afición y con el club, afirmó Sordo. El jugador destacó la importancia de corregir los errores que han llevado al equipo a esta situación y de mejorar en la parte ofensiva. Sobre el próximo partido ante León, Sordo señaló que será un encuentro complicado, pero que el equipo está preparado para enfrentar el reto. Trataremos de plasmar nuestra idea de juego y sacar la victoria, enfatizó. El delantero también recordó su primer gol con la camiseta de Santos y aseguró que buscará seguir aportando al equipo. Será un partido especial, pero quiero enfocarme en hacer un buen partido y ayudar al equipo a sumar de a tres, comentó. Por último, Sordo hizo hincapié en la importancia de la unión del grupo. Estamos unidos y sabemos que trabajando juntos vamos a salir de esta situación, concluyó. Mencionó que Nacho Ambriz les ha pedido a los jugadores seguir trabajando en esos detalles que les están costando, sobre todo en esos momentos de desatenciones, decisiones que les cuestan caro, goles en contra, así que la ofensiva va a mejorar y los goles caerán. Por último, el día que el pánico se apoderó de la cancha en el TSM. Hace 13 años, el fútbol mexicano vivió en la comarca lagunera un hecho imborrable y penoso que perdurará por mucho tiempo. El partido de la jornada 6 entre Santos y Monarcas Morelia de la apertura 2011, tuvo que ser suspendido al minuto 40 del primer tiempo, debido a una cruenta balacera en las inmediaciones del Estadio Corona. Era un sábado por la tarde noche, todavía no los estragos del calor del verano en la región. Cuando se escucharon las detonaciones de arma de fuego, en un principio la confusión reinó y el caos comenzó. La transmisión en vivo por Televisión Nacional fue cortada ante la incertidumbre de lo que sucedía, con jugadores visitantes y silbantes corriendo despavoridos rumbo al túnel hacia los vestidores, como el caso del cancerbero Justo Vilar, que recorrió unos pocos segundos después, desde su portería, la norte, hasta el otro extremo, digno de una final olímpica en los 100 metros planos. En la radiodifusora responsable de narrar el accionar del partido, irresponsablemente se aseguró ver balazos dentro del estadio, lo que atemorizó a una gran cantidad de familiares que sintonizaron la frecuencia modulada FM, buscando información. La cercanía de los balazos con armas de diferentes calibres, combinada con el eco del inmueble, potencializaron el sonido del hecho, perpetrado a pocos metros del partido de fútbol, en el cruce de la autopista Torreón San Pedro y la calzada Territorio Santos Modelo, antes conocida como Paso del Águila. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.